Hola, ¿qué tal? Mira, me llamo Felipe Gutiérrez, soy de Aranda del Duero y estoy creando una app que se llama Los del Pueblo. Y es una app que quiero que empiece a ser utilizada en Aranda del Duero. Y para eso pues necesito fotos y nombre, primer apellido y segundo apellido de aproximadamente 80 personas para comenzar con un juego en el que aparecen 3 fotos y se pregunta cuál es el nombre de una de las personas que aparecen en las fotos. Entonces para esto pues necesito fotos y necesito nombres y personas que quieran participar. Y bueno, me gustaría mucho que tú me ayudases, por favor, en esta tarea de recopilar fotos, nombres, primer apellido y segundo apellido. Y por supuesto si quieres también dejarme tu apodo, en caso de que tengas un apodo que quieras dar a conocer, ya sea apodo familiar o apodo personal. En mi caso, por ejemplo, mi apodo familiar por parte paterna es Corderillo y por parte materna sería Sotero. Y bueno, pues esto es lo que me gustaría comenzar a publicar lo antes posible, si se puede. Y lo estoy haciendo con una plataforma que se llama bubble.io y es bastante sencilla y bueno, pues es una ilusión que he tenido desde hace muchos años y me gustaría revisarla antes de morirme. Así que, si te puedes dar prisa, pues encantado y muy agradecido y espero que sea algo divertido y que si nos vemos por la banda pues me lo puedas comentar a ver qué te parece. Un abrazo y hasta pronto. Y de en agosto de 2024, a...